Hola, buenas, ¿qué tal chavales? Aquí está Porirory una vez más con otro gameplay del Black Ops 2 Hoy os traigo una partida muy buena, 68-5, guerra terrestre, dominio, raid Jugando con la Vector, con rachas de bajas, de... rachas de... sí, de bajas exactamente Vsator Vital, el guardo y el V-Toll, aunque bueno, me hubiese puesto la verdad el Lodestar Solo que esta partida tiene tiempo y aún no era consciente de... de... la potencia y el poderoso poderío que tiene El V-Toll no sé ni las estupideces que os estoy diciendo, pero bueno A veces me tenéis que entender un poco lo retrasado que soy Y las chorradas que me salen por la boca Bueno, una partida muy buena, estaba jugando, si no me equivoco, con unos amigos Le quiero mandar un saludo a Franete, que es un crack Que estuve viendo hace tiempo jugando un partido de fútbol y me marcó un golazo, me lo dedicó Un chal, un fenómeno Y bueno, si queréis, os estáis preguntando con qué tengo la Vector, más o menos es con lo de siempre Silenciador, recarga rápida y empuñadura La verdad es que últimamente estoy... dentro de poco, ¿sabes? Se me ha ocurrido hacer una... bueno, hacer una... hacer un vídeo, no una, un vídeo En la que os explico cuáles son mis rachas de... o sea, mis clases Todas mis clases, las que bueno, todas no, sino las 5 o 6 que suelo tener encima, más o menos Pero eso lo haré cuando vuelva a ser nivel 55 Ahora mismo soy prestigio... a ver, he hecho el 1, el 2... estoy por el prestigio 3 Subiré eso, cuando sea nivel 55, pues como me pongo también aparte las rachas de bajas Bueno, el Dolphin es ese cochino que no consigo matar Mira, fijaos qué retardo, veis que o sea, lo estaba matando en directo Y habéis visto al final una bala y al medio segundo, al segundo me dice que lo he matado Pero bueno, es lo que hay cuando se juega siempre con 2 o 3 rayas de conexión Nunca tengo 4, es lo que hay si se vive en un pueblo apestoso Que no... que no da para que se puedan coger más megas Aquí la verdad, bueno, machacando a través del cristal como una cochina pelotuda Eh... ¿qué os está comentando? Ah sí, voy a subir un vídeo con las clases que me creo Y bueno, como estáis observando, estoy aquí todo el rato controlando lo que es esta zona del centro Porque la verdad, eh... decidí no moverme en esta partida de... Bueno, aquí el pelotudo este justo me pilla Eh... no me quería mover de esa zona porque como él no tenía ningún radar Eh... no sabía por dónde estaba apareciendo el enemigo Entonces no me quería arriesgar a salir por un lado y que me viniese en 20 de golpe O a salir por un lado y que no viniese nadie y perdiese el tiempo, ¿no? Entonces más o menos me quedaba por esa zona del centro controlando Para... más o menos estar bien protegido en controlando lo que es la bandera de B Y aparte, como ellos aparecían en C, pues controlar sus dos respawns Que sería el que viene por el pasillo donde estaba disparando a través de la pared Y el que luego se avanzan un poquito, pues me suben las escaleras que tengo también por el lado opuesto a la bandera de B Y esta vez he decidido pasar el V-Tall a cámara rápida para que no se os haga muy pesado Eh... ya que a veces, bueno, puede llegar a ser un poco cansino y más si no mata mucho Como el que... el que he tenido aquí La verdad es que no ha matado tanto como... como podría hacer Pero bueno, es lo que hay A veces puedes matar muchísimo A veces matas poco y a veces te lo destruyen a más salir Y también me he fijado que... el... el V-Tall es más propenso a morir que el... Que el Lodestar, no entiendo por qué A lo mejor es porque el Lodestar no se han... no se han cuenta tan rápido Pero el V-Tall la verdad es que... Hay partidas que no me ha durado ni... ni 10 segundos literales O sea, sacarlo y me lo destruyen Yo la verdad es que me quedo con la boca abierta Pero bueno, es lo que ocurre cuando mucha gente se pone los... los lazacohetes Pero aún así, bueno, el War Dog la verdad últimamente tampoco me mata mucho Eh... si gente... si a veces pensáis en poneros el War Dog, bueno Eh... ni... depende del mapa también un poco Si es un mapa donde la gente se puede cubrir mucho pues no os lo pongáis Y si es un mapa bastante abierto pues os lo podéis poner perfectamente, ¿no? Pero últimamente ya no me gusta tanto como al principio Porque la verdad siento como que no me mata tanto Pero bueno, a lo mejor es una sensación mía un poco rara, ¿no? Y... la verdad es que... bueno, fijaos aquí A una baja ya me quedo del... del este... del... del segundo lo de estar Y digo, a ver, ¿qué hago? A ver, ¿cómo consigo puntos? Genial, mato con una escopeta Bueno, ahora una PW mejor Y digo, hala, perfecto, voy a cargarme esta torreta Me gasta aquí el cargador entero Llega un compañero ahí, dos balas y se lo cargue yo La madre del cordero, eh Es que... a veces me pasa eso, que me quedo muy cerca de... De una racha importante Y... voy a matar a alguien, voy a coger una chapa o algo No la cojo, me lo quita un compañero Me lo remata un compañero Está en todo su derecho el mundo, ¿no? Él no sabe, esa persona, el otro jugador no sabe que yo estoy muy cerca de algo Pero me fastidia a veces eso Que yo voy a... estoy a un... a un punto O sea, a un punto, a 5 puntos, a 50, a 100 puntos de una racha Y... en plan, que es una baja normalmente Y de repente, ¡pumba! Me lo quito un compañero Y avanzo un poco y me matan Y eso a veces me da una regla porque digo Eh... me podía haber sacado el... el Lodestar Y ahora me he quedado sin el Lodestar Me he quedado sin que todo mi equipo se quede sin el... Uy, el Lodestar El... el Lodestar, el... El Lodestar, el Lodestar, quería decir, perdóname Pero bueno, es... todo el mundo tiene mala suerte Yo... muchas veces me preguntáis, me decís en los comentarios Tal, ¿cómo haces para que no te mates por la espalda? No sé qué... es que me matan muchísimo por la espalda Solo que en algunos gameplays Como los gameplays que me suelen salir buenas partidas Pues tengo más suerte y no me matan por la espalda Pero me da una rabia cuando muchas veces Porque si subiese la... toda la cantidad de vídeos que tengo Que me quedo cerca de las rachas La otra vez, mira, fijaos Me hice un 71-11, si no me equivoco Y estuve pensando en subirlo, ¿no? Pero dije que no Porque me dio unas rabias Tenía el ataque relámpago El... el... Vsat orbital y los perros Conseguí tres veces el Vsat orbital Y ninguna vez los perros Cada vez que conseguí el Vsat orbital me mataban Y yo, joder, ¿cómo soy tan desgraciado? Pues eso, no sé Son... depende... también Puedes tener un buen día Que te salen muchas cosas bien Puedes tener un día malísimo Son las cosas que hay O sea, si a veces os pensáis que yo Tengo un truco mágico para que no me mates por la espalda Que va Eso es también un poco suerte Estar siempre atento Y yo, bueno, yo la verdad es que tengo bastante suerte Porque siento como que tengo mucho reflejo, ¿no? Entonces reacciono rápido contra situaciones inesperadas Incluso contra mis tres barras de conexión Que la verdad es que, bueno Mejor eso que nada Aunque la verdad es que me gustaría tener Cuatro... cuatro barras Como muchos de vosotros sé que tampoco tenéis, ¿no? Y es un... es un chasco el que nos ocurra esto Pero bueno Eh... lo mejor es intentar sacarse partidas como... Como sea y pasárselo bien y ya está Y bueno Eh... seguramente a lo mejor en algún momento Me he distraído de alguna cosa que estaba comentando Si ha sido así, perdonadme Pero nada Muchísimas gracias por haber estado viendo el gameplay Y hasta este punto Se lo agradezco muchísimo Recordad como siempre os pido por favor Me gusta el favorito O por lo menos el me gusta Siempre me ayuda muchísimo Y nada Muchísimas gracias por siempre apoyarme Ayudarme en todo Y animarme a seguir con esto de YouTube Que yo, pues... La mera razón La razón porque siempre lo he estado haciendo Estos más de dos años Ha sido por entretenernos a vosotros Así que nada Espero que paséis un buen día Suscribiros si no habéis hecho ya Y nada Espero que habéis disfrutado el gameplay Y ya hasta luego chavales Adiós